¡SUSCRIBETE! 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 Hay una chilla, son una niña, ya fue... Seguro que he estado aquí intentando grabar... Y no me van a ver... Una nueva reacción a TheDiveReward. Espero que les guste... ¡Voy, y la chilla, son! ¡Vámonos! ¡Oh, shit! Eh, no... ¿No es automática? ¿Por dónde entro? ¿Estás bien? ¡Ah, yo, yo estoy bien! ¿Ya? Sí. Hola. Soy Didac Ribot. Y hoy voy a copiar los ejercicios de la gente en el gym. Disfrutad del vídeo. En fin. No. 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se troubó? ¿Estás bien? Tengo un montón de la casa ¿Estás bien? 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 No, 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 es mi rutina. También es la mía, qué chistoso. Ya, 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 muy bien. ha 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 we're doing the same, we're doing 21 Yeah? 21? That's so funny Are you copying me? The exercise? You're copying me maybe? No you're copying me You're copying me No you're copying me What's the code? You're copying me No you're copying me No bro No you're copying me No No ¿Qué es eso? ¿Habrá bien? ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es lo que pasa? Esto es para entrenar cuádriceps, ¿no? Para entrenar cuádriceps, ¿sí, no? No, sí. Cuádriceps. Ah. Ok. Es difícil entrenar, ¿eh? Oh, sorry. Sí, mamá. Que tengo que llegar a casa y tener la comida hecha, que si no, catabolizo, ¿vale? ¿Me estás copiando? No, tú, yo pensé que tú a mí. No, tú me estás copiando. No. Es la primera vez que veo a alguien que hace lo mismo que yo, por eso. Ah, no, es mi rutina. Qué chistoso. Tienes buena rutina también, ¿eh? Gracias. ¿Puedes hacer un día en el gimnasio? Sí. Mi primer día en el gimnasio. No, bro. No me gusta. ¿Puedo hacer un día en el gimnasio? No. 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 Te lo desee. Ja. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Blenas? ¿Blenas? No, ¿es eso? ¿Blenas? ¿Blenas? No. ¿Blenas. ¿Qué pasa? ¿Qué te voy a ir? ¡Ay, mi puta! ¡No puedo! ¡No se quito! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Ay, mi puta! ¡Ay, mi puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mi puta! ¡Ay, si les ha gustado el video! Suscríbanse a un like, comenten y hasta la próxima. ¡Ay, adiós! ¡Ay, mi puta!